Hola a todos, soy DonPJC y esto es una actualización del canal, si señor, ¿cómo se va a llamar el vídeo? Pues eso, actualización de septiembre o algo así, ¿no? Punto uno, no lo sé la verdad, porque no sé si haré más actualizaciones en septiembre Pero, sí, la verdad es que mi idea es hacer a lo mejor una actualización por mes o incluso más O incluso menos, ¿no? A lo mejor una cada dos meses, algo así, ¿no? También cuando se antoje, más o menos, cuando tenga que ser, ¿no? Cuando tenga que ser, pues será Así que, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué es esta actualización? Pues un poquito para que sepáis las series que van a venir Y los juegos que van a venir también un poco en el futuro, dentro de un mes Y las series que se van a subir a lo largo del día de hoy y así durante, hasta que termine, ¿no? Bien, empezamos con la primera serie que ya se está subiendo desde hace tiempo Que es el Metal Gear Solid V de Phantom Pain Un gran juego que me está encantando, es increíble Tiene algunas cosas malas, tiene muchísimas cosas buenas, como todos los juegos, ¿no? Y ese juego, pues, lo subo todos los días Se está subiendo todos los días a las seis y media ¿Vale? De la tarde, hora española Todas las horas que diga van a ser hora española, puesto que yo soy español Y, bueno, pues se sube todos los días a las seis y media Por otra parte, va a haber otro segundo vídeo a las ocho y media Todos los días también, pero, ¿eh? ¿Qué tipo de vídeo? ¿Y qué vídeos, no? Bueno, pues va a haber a las ocho y media dos series Una que es por la gloria de Esparta Que la estoy tomando un respiro, ¿no? De cinco días o seis días Y la otra serie va a ser Assassin's Creed Rogue Bien La cosa es que, claro Obviamente no voy a subir dos vídeos Tanto Assassin's Creed Rogue como por la gloria de Esparta Un día a la misma hora, ¿no? Sería un poco absurdo Así que lo que voy a hacer es dividirlo a lo largo de la semana Siendo que, por ejemplo, los lunes, los miércoles y los viernes Esos tres días Solamente subo por la gloria de Esparta a las ocho y media En cambio, los otros días que faltan Que son los otros cuatro, ¿no? Martes, jueves, sábado y domingo Pues subiré, bueno, pues Assassin's Creed Rogue, ¿no? Lógicamente a las ocho y media también Así, pues, tendríamos siempre dos vídeos diarios Uno a las seis y media y otro a las ocho y media Genial Ya que este es un canal que lo voy a dejar exclusivamente para series Bien Por otro lado, hay gente, ¿no? Que a lo mejor no le interesan las series, ¿no? De videojuegos O sea, que yo suba una serie porque la aburre por lo que sea Porque a lo mejor al principio sí es divertido Pero luego ya se aburre, etcétera, ¿no? Puede pasar y pasa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues nada, que se suscriba a este canal, como es lógico Pero que sepa también que tengo otro canal Otros dos canales Uno de ellos se llama DonPJCYoutuber Y el otro se llama DonPJC2 Bien, ¿qué va a pasar con esos dos canales que ahora mismo están parados? Pues que se van a mover No ambos, pero sí uno ¿Cuál? Pues el que se va a mover O el que voy a empezar a volver a subir vídeos prácticamente diarios O diarios, esa es mi intención Será el de DonPJCYoutuber Pero con una condición Que tienen que ser vídeos de menos de 15 minutos ¿Por qué? Porque me pusieron un strike Y bueno, con ese strike no puedo subir vídeos de más de 15 minutos Lo bueno es que ese es un strike raro Y puedo poner anotaciones y tal Puedo poner también lo que viene siendo miniaturas, ¿no? Y por lo tanto, pues, la verdad es que no es algo que suponga un problema Simplemente que tengo restringida lo que viene siendo la duración de los vídeos A 15 minutos o menos Así que, bueno, tampoco es malo Porque, bueno, ya un vídeo de 15 minutos Más de 15 minutos tampoco es mi intención subirlo, ¿no? Así pues, deciros que nada En la descripción como aquí en la pantalla Tenéis esos dos canales También tenéis el canal de Don Ajedrez Ya que es un canal que creo que está bastante bien Para el que quiera desarrollar o mejorar o aprender en ajedrez Y bastante interesante Así pues, sin más dilación Creo que eso es todo Si se me ocurre algo más Pues ya haré alguna actualización Más adelante Pero, de momento Hasta octubre no creo que haga ninguna actualización Si es que llegó a ser alguna en octubre Así que nada Espero que os haya gustado toda esta información dada Y nada Hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!